Hola, mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Es tiempo de mujeres con Claudia Seinbaum. Líderes de la 4 te continúan sumando voluntades. Trabajamos en pro de la educación para un mejor porvenir, Sandro Hernández Piñón. Firman convenio de coalición morena y sus aliados rumbo a los comicios locales. Entrega Rutilio escandón constancias de capacitación del curso cultivo y gestión de la calidad del café. Taxistas bloquean municipios y exigen freno a extorsiones policiales en Veracruz. Se presenta la piña tras choque entre dos trailers en tramo Mapastepec-Escuintla. Fiscalía dicta sentencia condenatoria a sujeto por robo con violencia en Arriaga. Señalan nueva marcha para exigir justicia para Vicky y Arreola en Tonalá. Tonalteco señala nuevo modelo de extorsión por mensajería de WhatsApp. Preocupa niveles bajos de agua en el río Tiltepéc de Tonalá. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.